La Avenida Marina en Viña del Mar es un sector por el cual se desplaza una gran cantidad de personas y que presenta un fuerte potencial turístico y recreativo con una destacada vista al mar. Sin embargo, ese mismo factor ha afectado a la infraestructura del lugar ya que el paso del tiempo y el oleaje han generado considerables daños. Es por ello que comenzaron las obras de rehabilitación del borde costero de la Avenida Viña Marina, una intervención que contemplará trabajos de reparación de 820 metros lineales entre el Puente Casino y el Hotel Cheraton de la Ciudad Jardín. Es una inversión que hace el Ministerio de Obras Públicas del orden de 2.000, 2.100 millones de pesos con una estimación de tiempo de un año aproximadamente. Se han adelantado algunas obras que tuvimos que desarrollar por emergencia, por prevención, principalmente a raíz de la detección de un socavó que se estaba manifestando ahí debajo de la avenida. Los trabajos están siendo ejecutados por la Dirección General de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas. Implicará un mejoramiento del muro de contención, la conservación de los cimientos y el relleno controlado del área intervenida. Obras que no está exenta de molestias para algunos vecinos, ya que si bien aceptan las mejoras, actualmente les están dando más de un problema en su diario vivir. Este sector encontraba que estaba pasable. Creo que habría sido más útil haber tapado hoyos en las calles que haber rehecho una vereda que estaba regularmente buena. Y desde que están haciendo los trabajos igual es un poco caótico porque no hay donde estacionarse y si tú ves ahora, están todos los autos arriba de la vereda y tengo pacientes que están en silla de ruedas y les cuesta en el fondo transitar por acá. Se espera construir además un acceso universal a la playa de los artistas, recuperando sus miradores y reconstruyendo sus escalas, veredas y balaustradas. Se suma la instalación de mobiliario urbano, postes de iluminación y luminarias con tecnologías LED.